¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar un peinado bonito, sencillo y rápido que pueden utilizar. Esto los va a sacar de apuros. Echarnos un poco del spray, sedal, que es spray para peinar. Tienen que darse cuenta que es para peinar, no es fijador. Tendremos que peinarnos de un lado. Agarramos nuestra parte de enfrente y nos enredamos una mecha detrás de otra. Nos agarramos todo el cabello y nos lo amarramos en una cola. Agarramos un mechón de la parte de atrás y ocultamos la cola para que se mire más producido el peinado. Este ule servirá para agarrarnos el cabello que nos acabamos de poner. Agarramos otro mechón de la parte de enfrente de nuestra coleta y la dividimos en dos. Procedemos a hacer una trenza de cordón que es solo pasando un cabello, un mechón, detrás del otro. Cuando llegamos a la punta, lo amarramos con un ule. Van a rodar la trenza hasta arriba, lo más arriba de la cola que se pueda. Lo prensamos con trabas hasta que uno lo sienta completamente seguro. Este fue realizado con mayor facilidad con el spray sedal y eso perfecto. ¡Gracias!